¡Suscríbete al canal! Además, alerta internacional, el temor a un ataque inminente de Irán contra Israel preocupa a la comunidad internacional. Distintos gobiernos tomaron medidas de prevención ante la posible respuesta de Teherán por el atentado a su consulado en Damasco. Las 20 en punto, así comenzamos este viernes, Televisión Pública Noticias, edición central. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches, Magalito. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, con un clima que ya anticipa lo que será el fin de semana. Una seguidilla de lloviznas y varios chaparrones ya comenzó a sentirse en la ciudad de Buenos Aires. Y bajó mucho la temperatura también, ¿eh? Sí. Bueno, ha bajado y seguirá bajando en el transcurso de los días, pero lo decíamos, ¿eh? Un fin de semana con lluvias, por lo menos hasta el lunes, ¿eh? Por lo menos hasta el lunes, paraguas y piloto. Y arrancamos con el resumen que siempre hacemos en el inicio de este noticiero. Las imágenes y los testimonios del día son estos. Respecto a la amenaza, están cada día más débiles. Y van a ir todos presos. En comienzo de abril bajaron algunos, otros se mantuvieron y otros aumentaron. La semana pasada aumentaron 50% la principal marca de chocolates. 4 de la tarde, el EDEC dio a conocer la inflación del mes de marzo, 11%. Este es el título, uno de los títulos del día. Y ya lo desarrollamos, ya empezamos a analizar con Lucrecia. Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estamos? Hola, Pablo, ¿cómo estás? A ver, 11% era lo esperado. De alguna manera, los últimos días lo hemos adelantado en esta edición. Así es, Pablo. Esta tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer el dato de inflación de marzo, que fue del 11%, muy cerca de lo que el gobierno esperaba. Como veníamos hablando en los últimos programas, el gobierno esperaba que el número esté cerca del 10% y así fue como sucedió. Y con este dato se genera un acumulado de inflación para los primeros tres meses del año, como estamos viendo en pantalla, del 51,6% y una variación interanual bastante alta del 287,9%. De acá estamos hablando de marzo a marzo. De marzo a marzo. ¿Verdad? Pero, ¿qué hay detrás de este dato? Bueno, lo que estamos viviendo los argentinos es una desaceleración escalonada de la inflación. Recordemos que en diciembre la inflación saltó al 25,4% y a partir de allí empezó a bajar mes a mes. En enero la inflación fue del 20,4%, en febrero volvió a bajar al 13,2% y ahora estamos en un 11%. Pero es importante ver, nivel desagregado, cuáles fueron los rubros que más aumentaron. Bueno, en el mes de marzo hay una cuestión de estacionalidad muy fuerte en la educación, vuelven las clases y este sector aumentó un 52,7%, muy por encima del nivel general que fue del 11%. Después lo siguió comunicaciones con el 19,9% y después vivienda, agua y electricidad con el 13,3%. Acá es muy importante destacar que todos los aumentos de las tarifas que venimos hablando no están reflejados en este dato y eso tenemos que tener en cuenta para el IPC de abril, donde ahí sí van a estar reflejados y ese es uno de los principales preocupaciones del gobierno, porque eso es lo que puede hacer que el mes que viene la inflación aumente. Después de vivienda, agua y electricidad, estuvo transporte con el 13%, este indicador también puede volver a subir. Ayer hablábamos, Pablo, del conflicto que todavía no se terminó de resolver con los colectiveros, después lo siguió bebidas alcohólicas y tabaco. ¿Qué es lo importante destacar? Si bien el indicador de bebidas alcohólicas y tabaco estuvo por encima del general, que fue el 11%, este es un rubro que afecta a toda la sociedad, en especial a los sectores más bajos y esa era la preocupación del gobierno y por eso abrieron las importaciones. Después lo siguió salud con un 12,2%. Bueno, ¿cómo vamos para adelante? Es la gran pregunta. Por supuesto, es mirar el mañana. ¿Y ahora? Algo adelante. Bueno, lo que proyectan los economistas es que es muy difícil que se mantenga este indicador el mes que viene. ¿Por qué? Bueno, por todos estos aumentos ya pactados que hay, tanto en las tarifas como el problema que todavía no se solucionó con los colectiveros. Así que vamos a tener que esperar a la inflación del un poquito. Va a ser muy interesante, claro, ten en cuenta lo que va a suceder las próximas semanas seguramente ya vamos a traer datos más concretos de cuál podría llegar a ser los números. Obviamente falta un mes para eso, ¿no? Pero ya acercarse a lo que será la inflación del mes de abril. Por lo pronto la inflación del mes de marzo, 11%. Tiro un adelanto de cuánto creen los economistas que va a llegar la inflación de un dígito. Bueno, la inflación de un dígito llegaría en el quinto mes del año, en mayo. Tendríamos que esperar uno más. ¿Y qué dicen que es un indicio de eso? Bueno, la medida que comentamos ayer de la baja de la tasa de interés de la política monetaria que tomó el Banco Central. Gracias, Lucrecia. Minutos más economía. Seguimos así. Luego de su paso por Miami, sigue la gira presidencial de Javier Milley y hoy estuvo en Austin, Texas. Allí se reunió con el magnate Elon Musk. ¿Qué hicieron? Juntos recorrieron la impactante planta de Elon Musk, la empresa de vehículos eléctricos Tesla, de la cual él, el empresario, es el principal accionista. Milley pretende abrir un camino de inversiones para la Argentina con Elon Musk, quien también, recordemos, es el dueño de la red social X, ex Twitter. Javier Milley e Elon Musk acordaron realizar próximamente un gran evento en la Argentina para fomentar las ideas de la libertad. El presidente argentino también le ofreció colaboración en el conflicto judicial y político que mantiene la red social X en Brasil. Cuando finalice su estadía en los Estados Unidos, el presidente viajará a Dinamarca, donde el lunes se reunirá con la primera ministra, Miet Frederiksen. Mietendi. Miet financially. Miet Powin. Miet Estadía. Mieter. 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 ¡Suscríbete al canal! A incluso pedirle a sus diplomáticos en Israel que limiten sus actividades. ¿Por qué existe este temor? Bueno, porque recordemos que la semana anterior hubo un ataque al consulado iraní en Damasco, Siria y la República Islámica de Irán responsabilizó a Israel por este ataque en el cual murieron 13 personas, 7 de ellas de la Guardia Revolucionaria iraní. Lo que pasó en las últimas horas fue que el líder supremo de Irán, Khamenei, anunció que se va a vengar por esto, que va a hacer esta venganza a Israel. Y la tensión se incrementó en las últimas horas cuando desde el propio Estados Unidos dijeron que es muy creíble este posible ataque incluso en las próximas horas. Quien habló, de hecho, hace unos pocos minutos fue el presidente estadounidense Joe Biden, que dijo que van a respaldar a Israel si este ataque sucede. Lo compartimos. Según varias fuentes ya es un hecho que este ataque va a suceder. La pregunta es cuándo, si va a ser en las próximas horas o si puede ser en los próximos días. Y sobre todo la pregunta es de qué manera va a suceder. Recordemos que el gran temor es si Irán responde directamente desde Irán a territorio israelí. Esto podría escalar la tensión bélica, incluso una guerra, algo que desde el propio Irán sostuvieron que no quieren llegar a esa instancia. Pero la respuesta también podría ser a través de otras organizaciones consideradas terroristas por parte de Israel, como podría ser el Hezbollah, el Hamas o incluso los UTIES de Yemen, que podrían dar una respuesta. De hecho, se registraron en las últimas horas lanzamientos de misiles desde el sur del Líbano a Israel. Por eso es que se viven estas horas de máxima tensión y alerta ante un posible ataque de Irán a Israel. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló en una conferencia de prensa en Rosario, en el marco de un mega golpe al narcotráfico en esa ciudad. La escuchamos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló con respecto a las amenazas que recibió en el día de hoy. A su vez, dio detalles del desbaratamiento de una banda narco y les pidió a los jueces que no retrocedan. Por eso, para nosotros es enormemente importante la operación que se realizó el día de ayer en Rosario, donde fue detenido el testaferro, el responsable de la célula de lavado de activos de la segunda organización de importancia en el narcotráfico de la ciudad de Rosario, que es la organización de Esteban Lindor Alvarado, preso hoy en una cárcel federal. Se desmanteló una red narco con actividades de lavado de activos completa. Respecto a la amenaza, están cada día más débiles y van a ir todos presos. Es lo único que tengo para decir. Los tenemos muy acorralados, las fuerzas están trabajando mucho. Estamos trabajando a dos niveles y esto es lo más importante. De alguna manera, esa combinación de una tarea de prevención situacional, teniendo fuerzas federales y la policía de Santa Fe caminando, más toda la justicia nacional y provincial, más toda la investigación y la inteligencia puesta a desarmar las bandas, controlarlos desde las cárceles, aislarlos, ha dado como resultado estas respuestas. La información es urgente. Sucedí hace minutos en los alrededores del Congreso de la Nación. También una manifestación convocada en Callao y Avenida Corrientes. La presencia de fuerzas de seguridad y manifestantes allí reclamaban por trabajadores del Estado que fueron despedidos y también el apoyo al cine Gomón. Esto sucedía hace minutos. Reiteramos, marcha contra los despedidos en el Estado, en los alrededores del Congreso Nacional. Pasaba hace minutos. Vamos a estar ampliando en esta edición central de Noticias. Nos ocupamos ahora de la situación del bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. Recordemos que en las últimas horas, allí lo estamos viendo en la imagen, Oscar Sago dejó de ser el jefe del bloque luego de la disputa con Martín Menem por la presidencia de la Comisión de Juicio Político. El ex jefe del bloque libertario formó la banca Movimiento de Integración y Desarrollo. Sago ahora será el presidente del nuevo bloque, en el que lo acompañarán la diputada María Cecilia Ibáñez, provincia de Córdoba, y el diputado Eduardo Falcone, Buenos Aires. El legislador Sago, desplazado tras el escándalo por respaldar a Marcela Pagano para presidir la Comisión de Juicio Político, aclaró que seguirá respaldando al presidente Javier Mirey. Por su parte, la diputada Marcela Pagano le contestó al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, quien había dicho que él tiene la obligación de buscar consensos en las comisiones y Pagano no tenía consenso para ir a esa comisión. La diputada dijo que quiere aclarar que jamás en ninguna reunión de bloque se votó la conformación de una comisión y quienes iban a ser sus miembros ni autoridades de las mismas. Culminó diciendo que vinimos a plantear nuevas formas de hacer política de cara a la sociedad. La diputada Pagano aseguró en las últimas horas que aguardará el regreso del presidente Javier Mirey para tomar una decisión al respecto. Luego del Congreso de la Conmebol, allí en Asunción, se determinó dónde se jugará la final de la Libertadores del 2025, que será justamente allí en la capital de Paraguay. Pero sabemos que en Buenos Aires se juega la edición de este año. Ahora, el tema es el siguiente. Todo el mundo dice no, se juega en River. No, la Conmebol lo que está haciendo es abrir el Paraguay desde que ocurrió en la edición pasada el Maracaná, donde Fluminense fue local, porque habitualmente juega allí, y la gente de Boca la pasó bastante mal el 4 de noviembre cuando salió campeón de la Libertadores el equipo brasileño. Por eso está muy bien lo que está haciendo Conmebol de ir a visitar otras alternativas. E inclusive estamos hablando de capacidad de estadio. Por eso ponemos aquí los hinchas. Porque yo creo que si llega a River, no hay alternativa que jugar en el estadio monumental con 84.567 espectadores, porque no puede ser que en el cilindro o en la bombonera juegue River este partido. Van a querer ir todos y algunos más también. Pero, bueno, ¿qué ocurre si llegan dos equipos de poca cantidad de gente movilizando especialmente a una ciudad como Buenos Aires? Entonces hay distintas opciones. El cilindro de Avellaneda, un gran estadio el presidente Perón, un estadio magnífico, que además podría ser mejorado solo en la estética, algunas cuestiones en los baños, en las salas de prensa, en los sectores también de plateas, pero es muy probable que sea una buena alternativa para la final de la Libertadores. La otra, donde todavía no sabemos si está en condiciones, si lo está para recibir, pero digo la cantidad, también es un poquitito menos que el cilindro, la bombonera, pero ya tiene, la verdad, un diseño, la bombonera única en el mundo, todo el mundo la reconoce y además de todo esto, es una gran visita si vienen dos equipos extranjeros justamente para jugar en este estadio mítico que es el de Boca Juniors. Esta es la situación en las próximas horas, después de la inspección que hubo del propio presidente de la AFA, Tapia, junto a Domínguez, de la Conmebol, se determinará cuál será la sede de la final. Y este domingo a las 5 de la tarde vuelve Jazz y Tango, una obra musical, un espectáculo musical dedicado nada más ni nada menos al gran Astor Piazzolla. Es una obra que mezcla un poco el jazz con el tango, mezcla la danza con el teatro y va a haber un bandoneonista en vivo, va a haber 20 artistas en el escenario y los subcampeones de tango. No solamente vamos a poder estar disfrutando este domingo a las 5 de la tarde en El Foco, sino que también se estarán presentando el 21 y el 28, o sea, los tres domingos que quedan de abril estarán ahí en el espacio El Foco Jazz y Tango una obra dedicada claramente al gran Astor Piazzolla. Es bajo la dirección de Anita Bestel, quien también estuvo en la coreografía de todos estos artistas. Y bueno, recordemos que Astor Piazzolla es un gran músico, compositor reconocido en todo el mundo por traer al tango un poco de vanguardia con el jazz y con la música clásica. Ahí estamos, Jazz y Tango, entonces, los tres domingos que quedan de abril a las 5 de la tarde en El Foco. Y bueno, este domingo, perdón, este 20 de abril ya empiezan las tres funciones en el CSKA, en La Ballena Azul, se va a estar presentando Planeta Gazalla. Sí, claro, en homenaje al capo cómico argentino Antonio Gazalla, serán tres funciones, así que hay que estar atentos para poder disfrutar de las grandes películas de las que ha formado parte, como por ejemplo, ya lo sabemos, Esperando la carroza, Almejas y Mejillones, hermanos también. Y seguramente van a estar recorriendo los personajes emblemáticos de Antonio Gazalla, como la abuela, como la empleada pública que decía atrás, atrás, vayan para atrás. Y también, bueno, Soledad, grandes personajes. Es la primera vez que se hace esta mega exposición en base a los 60 años de trayectoria del gran Antonio Gazalla. Y tenemos una invitación muy especial porque Carlos Perciavalle nos invita a ir al CSKA. Yo quiero invitarlos especialmente, y sé lo que estoy haciendo, a que vengan al CSKA a ver el Planeta Gazalla. Algo inusitado, maravillosamente hecho por gente muy talentosa y con todo el apoyo de la comunidad artística. Espero que ustedes disfruten y gocen como ustedes se merecen y como Antonio se merece. Primera pausa y cuando regresemos en instantes, la Cámara Federal de Casación Penal. Confirimos condenas y en algunos casos redujo penas en la causa por el atentado contra la sede de la AMIA. Encubrimiento de atentados. Y también cuando volvamos. Tras la salida de Insúa, el ciclón baraja una serie de nombres para reemplazarlo. ¿Quién pica en punta? ¿Se viene un entrenador de la casa? San Lorenzo busca Vete. Y Pablo Tiburzi nos acerca a los nombres en danza. Y luego de la pausa, en esta edición central de Televisión Pública Noticias, en vivo, para todo el país, hasta las 21 y 30. Ya volvemos. Reiteramos la información y tiene que ver con lo que sucede en los alrededores del Congreso en este momento. Tensión entre manifestantes y también las fuerzas de seguridad. La policía se encuentra en el lugar intentando contener a una movilización que se generó contra el ajuste de la presidencia y en contra de los frenos de los contratos estatales. Sobre Rivadavia y Callao, empujones, tensión. En este momento trabajamos desde el lugar con la información minuto a minuto. Amplia repercusión la decisión de la Cámara de Justicia, concretamente la Cámara que se involucró directamente en el atentado a la sede de la AMIA y a la Embajada de Israel. Lo concreto, hubo muchas repercusiones porque esta Cámara responsabilizó a Irán por los dos atentados. Impresionante. Es imposible de describir el estado de conmoción. Un fallo muy esperado. Si bien no era el fallo esperado en este expediente, porque se trata de encubrimiento, pero tomó mucho más de lo que tenía el expediente principal donde están imputados los iraníes y estableció que no solamente es responsable de los iraníes, de los funcionarios, sino que la responsabilidad del atentado es de un estado, un estado terrorista que es Irán, que genera terror en el mundo, que genera adoctrina, financia y entrena a todos los terroristas. Es un tema complejo y creo que tener esta sentencia en Argentina donde hemos padecido, sufrido dos atentados en 1992 y en 1924 es una sentencia ejemplificadora que le permite a los familiares seguir el camino de la verdad. Se está tratando de proceder a rescates en el interior de lo que fuera el edificio de la AMIA. Creo que en este momento donde una sentencia judicial del máximo tribunal penal de la República Argentina estableció que un estado que tiene su embajada acá cerca es un estado terrorista que provocó la muerte de 85 argentinos y los heridos, más los que padeció la embajada de Israel. Creo que es un motivo serio para plantearse si hay que seguir teniendo relaciones con el terror o no. Las víctimas nunca van a tener paz, lo que van a tener es un poco más de certeza y sentir el acompañamiento de uno de los poderes del Estado. Por eso creo que esta sentencia también rescata el derecho a la verdad de las víctimas. Todos los días tenemos que cuidarnos y ser todos combatientes contra el terrorismo. Es una obligación moral de todos aquellos que tenemos valores democráticos. Lo anunciamos ayer, hoy vamos a profundizar. El Banco Central decidió bajar 10 puntos la tasa de interés y esto de alguna manera impacta, obviamente, primero en los plazos fijos. Vamos por parte. Lucre, contame. Así es, May. Ayer hablábamos de la decisión que tomó la presidencia del Banco Central de la República Argentina que lidera Santiago Bauxili de bajar por tercera vez desde que inició la gestión 10 puntos porcentuales la tasa de interés de la política monetaria. Hoy la gran pregunta, como bien planteadas vos, es qué va a pasar con los plazos fijos y qué va a pasar con los rendimientos que dan las billeteras virtuales. A ver. Bueno, a lo largo del día los bancos estuvieron tocando cuántos intereses van a dar por plazo fijo y también lo hicieron las billeteras virtuales. Si querés, vemos cuál es el banco que hoy te rinde la mayor tasa de interés para un plazo fijo. Me superinteresa. A ver. Como estamos viendo en pantalla, a lo largo de la jornada del mediodía, era el banco macro con una tasa nominal anual del 68%, lo que da una tasa efectiva mensual del 5,66. Para llegar a ese número, lo que tenés que hacer es dividir el 68% por los 12 meses del año. Pongamos un ejemplo concreto de qué implica esto. Bueno, supongamos que mañana, si el banco macro deja esta tasa de interés, vos, Magui, querés sacar un plazo fijo a 30 días de 100.000 pesos. Bueno, pasados los 30 días, el banco te va a dar 105.660 pesos. Estamos hablando de un interés de 5.660 pesos por dejar inmovilizado por 30 días 100.000 pesos. Claro. Pongamos un poco en juego con lo de la inflación. ¿Qué parece ahí? No me conviene. No te conviene. No, no me conviene. Muy bien. ¿Y billetera virtual? Bueno, billetera... Que uno busca las opciones, ¿viste? Dígame que me conviene. Bueno, billetera virtual también hubo movimientos, pero ahí está impactando otra medida. ¿Cuál es la medida? Bueno, el Banco Central les pidió... No les pidió. Les dijo a las billeteras virtuales, bueno, no van a poder utilizar todo el dinero que reciban para invertir en fondos comunes de inversión. 10% lo van a tener que dejar encajado. Entonces, ante esta situación, se espera que los rendimientos que daban las billeteras virtuales bajen. Claro. ¿Cuáles eran esos rendimientos? Bueno, lo que estás viendo. Trex daba un 76,22%. Naranja X un 76%, muy parecido, con tope de 300.000. Personal Pay 75,4% anual. Walla 73,52% anual. Y Mercado Pago 72% anual. Mercado Pago ya tocó y cuánto da de rendimiento y lo fijó en 71,4%. Tenemos que estar atentos a ver dónde invertimos. Sí, sí, sí. Bueno, un fondo común de inversión quizá puede ser una opción, pero todo dependerá también del uso que tiene cada uno. Y la urgencia que tiene cada uno en usar los pesos, ¿no? Así es, May. Atentos. Gracias, Lucre. Tenemos una síntesis nacional de noticias. El Ministerio de Salud adquirirá raltegravir por un monto superior a los 573 millones de pesos. Los medicamentos son fundamentales para el régimen de tratamiento antirretroviral que permite a las personas llevar una vida saludable. Cayó la demanda de combustible. Se vendieron 1.870 millones de litros, un 1.8% menos que en el mismo periodo de 2023. En tanto, la recaudación por el impuesto en combustibles trepó a 50.503 millones, una suba del 15,3% interanual. Abuso se emboca. Otra investigación contra Martínez. Un fiscal de instrucción busca averiguar otros posibles casos cometidos por el ex técnico del plantel femenino, que ya fue condenado. También investigará un posible encubrimiento por parte de las autoridades del club. Condenaron al influencer Emanuel Danan. Tras hostigar en redes sociales a la periodista Marina Abuso, deberá realizar 40 horas de tareas comunitarias y participar de un taller de formación contra la violencia de género. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires declaró la emergencia presupuestaria de la institución y se adhirió a la marcha federal universitaria convocada para el martes 23 de abril para rechazar el ajuste a la educación por parte del Gobierno Nacional. En la resolución, destacan que la educación pública universitaria constituye un orgullo de la sociedad argentina, que se basa en los pilares de laicidad, gratuidad, autonomía, inclusión social y enseñanza con la máxima calidad académica. El Gobierno decidió prorrogar el presupuesto de 2023 en un contexto de inflación interanual del 276%, lo cual puso en estado de alerta a la institución. Caso Baez Sosa, uno de los condenados, está pidiendo la nulidad de lo dictado en su momento por la justicia. Estamos hablando de Máximo Thompson, uno de los condenados por el crimen de Fernando Baez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell, cambió a su abogado y solicitó un nuevo juicio. Thompson presentó su petición ante la Corte Suprema de Justicia, Bonaerense, argumentando que el juicio que lo condenó a prisión perpetua carece de pruebas contundentes. En su versión de los hechos, Thompson negó la existencia de premeditación para matar a Fernando Baez Sosa y señaló la participación de otros dos de los condenados en el crimen. Sostuvo que lo pudo contar, que la pelea dentro del local bailable no lo tuvo por protagonista, sino que fue Blas Canary quien había tenido el incidente con la víctima en el interior del boliche, recordemos Lebrick. También que no está probado en base a los varios videos que Thompson le haya dado el golpe que provocó la muerte a Fernando Baez Sosa y hasta sugiere que pudieron ser otros que dieron a algunos de los demás acusados. En ese sentido, apuntó a Comelli. Por último, el abogado de Thompson reclamó la nulidad del juicio y que se aplique el artículo 95 del Código Penal, esto es, homicidio en riña, delito que prevé pena de dos a seis años de prisión. Caso Baez Sosa, Máximo Thompson pide nuevo juicio tras romper el pacto de silencio. Otro hecho de inseguridad, esta vez en Barracas. Un policía de la ciudad que estaba de Franco advirtió que dos delincuentes intentaban robarle el auto a una mujer que tenía en el asiento de atrás a su hijo de 24 años, autista. El policía disparó, uno de los delincuentes murió, el otro resultó herido. El jueves por la noche, Susana regresaba a su casa junto a sus hijos en el barrio de Barracas. En ese momento notaron que dos sospechosos se acercaban por la vereda enfrente. Un delincuente cayó en la vereda, el otro se subió al auto de Susana y se dio a la fuga con Juan, su hijo de 25 años que tiene autismo. Lo había traído un vecino hasta acá. Entonces me vine corriendo de vuelta hasta acá. Lo habían puesto en una silla, estaban todos los vecinos rodeándolo. Y bueno, llegué yo, lo abracé, le vi la cara así, casi me muero porque él es indefenso y no te puede decir, no te puede decir, mamá, me hicieron esto, me hicieron aquello. Y yo supongo que fue el impacto del choque que fue muy fuerte porque como el auto quedó destruido totalmente, estuvieron haciendo los peritajes, todo. Bueno, horrible. A pocas cuadras, el delincuente que había escapado con el hijo de Susana en su interior chocó e intentó fugarse a pie. Pero murió debido a las heridas de balas recibidas en el tiroteo con el oficial. Iba a alta velocidad y, bueno, el choque impactó con una EcoSport que había dos mujeres, que, bueno, no les pasó nada grave, pero yo cuando fui a ver si estaba mi nene ahí, estaban muy asustadas, mal, y el auto chocado. Estaba bastante chocado, pero el mío estaba destruido. Y yo espero que, bueno, que las autoridades tengan en cuenta la labor del policía, que fue excelente, que le salvó la vida a mi hijo, porque si no hubiera estado herido el delincuente que manejaba el auto, no chocaba y quizá se me ocurría a mí, lo llevaban a la villa y quién sabe qué pasaba con el nene. Como ustedes saben, ayer despidieron al técnico de San Lorenzo. Estamos hablando de Rubén Darío Insúa, que si bien no arregló todavía su desvinculación, esto tiene que ver con una conversación íntima que tuvo con la familia, seguidores, por supuesto, del DT, siempre junto a su esposa, su hija, allí en la cancha, y su representante. Porque en un principio, en una reunión con Moretti, el presidente de San Lorenzo, junto también al manager, a quien está a cargo del fútbol, Ortigosa, habría un principio de acuerdo, está claro que la situación ahora es distinta. Insúa está dolido. Ahora, no va a dirigir más, hoy no se presentó en la práctica, más allá de todo se reunirán los letrados de un lado y del otro para llegar a un acuerdo, seguramente. Pero, ¿quién viene? ¿Quién será el próximo? Sube el día a la primera opción, ya se bajó. Dijo que quiere dirigir en el exterior. Gabriel Geinze. Es una buena opción, pero tiene que saber, tanto Moretti como Néstor Ortigosa, que no pueden pisar San Lorenzo mientras él esté allí. Sí, porque no deja ninguna sugerencia ni nada por allí dando vueltas. Estamos hablando de un hombre duro, el gringo, de la escuela de Bielsa, ¿no? Holland, otra opción. Gorocito. Gorocito, muchos hablan que la prensa lo está empujando, que están operando a favor de él. Gorocito tiene una gran historia con San Lorenzo, pero últimamente también tenemos que decir las cosas como son con Pipo. La cuestión es así. Pipo no le fue bien con Golón y no le fue bien con Tigre. La situación no es fácil. Otros nombres hay en danza, varios, y algunos tienen que ver con la historia de San Lorenzo, pero con distintos intereses. Estamos hablando de Pusineri, Madelon, el Gallego Méndez, Rondina, inclusive el Kili González es otra de las opciones que se habló. En la danza de nombres, probablemente esta semana surja el principal. Y abrimos la ventana de los famosos para verlos un poquito. Vamos a chusmear a Flavio Mendoza, que estuvo festejando los seis años de Dionisio, su hijo. No solamente el cumpleaños de Dionisio, sino el cumpleaños de él como papá. Recordemos que Dionisio llega al mundo a través del método de vientre subrogado de una clínica allá de Miami. Bueno, esta vez festejaron los seis años y hubo muchos famosos que estuvieron presentes ahí en el abasto, junto con Dionisio y con Flavio Mendoza, como Marcelo Polino, como Matilda y Luciana Salazar. Estuvo Fernando burlando también con su mujer, con Barbie y su pequeña hija. Bueno, muchos famosos que estuvieron cerca ahí, como estamos viendo, de Flavio y de Dionisio, festejando entre globos y personajes disfrazados de los futbolistas. Bueno, ahí se los ven a todos muy divertidos con Dionisio y con Flavio Mendoza, que es muy exigente en la crianza de Dionisio, porque no quiere que esté todo el tiempo con el celular, prefiere que esté haciendo acrobacias, natación, bueno, mucho deporte, porque de hecho Dionisio forma parte de los espectáculos que produce su padre. Así que ahí está, seis añitos para Dionisio. Y parece que alguien tuvo un cambio de vida, un poquito más zen, podemos decir, porque, bueno, Patricio Jiménez, el hermano de Susana Jiménez, decidió mudarse a Punta del Este con su hermana, con Susana, que se lo pidió ahí muy amablemente, y él aceptó, claro, a Punta del Este, obvio, se fue a retirarse con tres remeras, con un jean, con su perrita, con la guitarra, porque dijo, bueno, voy a bajar un cambio, me voy a dedicar un poco más a la música, voy a estar un poco más zen, prioridades, tiene otras prioridades, aparentemente, bueno, lo cierto es que él está preparando un nuevo show con canciones acústicas, que se ve que marcaron parte de su adolescencia. Recordemos que él es músico, es cantante, bueno, hay que ver en qué momento lanza este show que tiene previsto, y también allá, vale decir que, bueno, en Punta del Este trabaja, ¿no? Trabaja en radio, trabaja en tele, y obviamente trabaja con Susana Jiménez, un poco en lo que es la prensa, comunicación, comunicación, publicidad, que Susana tiene mucho de eso. Bueno, ahí estamos, Patricio Jiménez con Susana Jiménez en Punta del Este, un poco retirado de la fama. Oye, parece que cambió la pelota por otra profesión, ¿Rodrigo de Paul volvió y es tatuador? ¿Cómo puede ser? Sí, bueno, por un momento parece que Rodrigo de Paul se animó y tatuó a su amigo y tatuador, o sea, gran desafío para Rodrigo de Paul. ¿Y qué hizo? Ahí sí podemos ver la foto, dice una frase muy popular, que dice, yo sé cuánto pesa. Primero te voy a decir que esa frase la popularizó el gran Diego Armando Maradona. Segundo, Francia. Y tercero, te voy a decir que también Rodrigo de Paul se animó a hacer su firma a mano alzada y a poner el número 7, que es esa camiseta que usó en el Mundial de Qatar. Bueno, ellos la trajeron, Rodrigo de Paul sabe cuánto pesa y ahora lo dejó firmado y tatuado. Seguimos con los famosos porque parece que hubo una buena onda entre la China Suárez y Benjamín Vicuña. Sí, bueno, la China Suárez subió unos videos y unas imágenes a sus redes de sus hijos, claro, de Magnolia y de Amancio porque, bueno, sus hijos se llevan, obviamente, muy bien, se aman. Ahí se puede ver un abrazo entre ellos dos y ella le hizo un guiño a Benjamín Vicuña como diciendo algo bien debemos haber hecho. Y sí, claro, porque ellos, si bien, a pesar de que se separaron después de cinco años de relación, la realidad es que ellos mantienen un buen vínculo por sus hijos, por la crianza de ellos, y, bueno, ahí parece que hay un guiño de buena onda entre ellos dos. Bien por la China y por Benjamín Vicuña. Y seguimos con un reencuentro algo inesperado y un poco nerviosos los dos porque se reencontraron Matías Martín y Nancy Duplá, quienes fueron pareja y tienen un hijo en común, Luca Martín. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes porque se reencontraron en el programa que conduce Matías Martín, que se llama Todo Pasa. Bueno, la invitó porque Nancy Duplá sabemos que volvió a las tablas con la obra Exit. Bueno, esa fue la excusa, pero se los vio un poco nerviosos y jocosos. Entonces hicieron algunas bromas. Pero también, también, recrearon una foto los tres. Sí, Luca, Nancy y Matías Martín. Una foto de cuando él era bebé, Luca bebé, y todos jóvenes. Y después ellos tres ahora. Así que, bueno, ahí podemos ver la buena onda también de Matías Martín, de Luca, obviamente, con sus padres, de Nancy Duplá. Bueno, ahí está. Buena onda, entonces, de siempre. O sea, desde la China, desde Vicuña, desde Nancy y Matías Martín. Buena onda en la televisión, entonces. ¡Suscríbete al canal! Lo que va del año, los aumentos en la medicina prepaga, en promedio acumular una suba del 160%. Dialogamos con Pedro Busetti, en cabeza, una de las asociaciones que defiende a los consumidores y también a los usuarios. Esto lo decía. Durante los años de vigencia de la ley, las prepagas aumentaron todos los años. El año pasado aumentaron prácticamente, el año 2022, prácticamente 100%. No es que no tenían derecho a aumentar, no tenían derecho a hacer este desastre que hicieron mediante la carterización. 5 millones y medio de afiliados a las prepagas no pueden pagar la cuota porque los aumentos llegaron a más del 200% y esto genera un problema económico porque no pueden pagar, pero un problema sanitario y un problema social. A ver, la mayoría de los afiliados adultos mayores tienen entre 15 y 40 años de afiliación. ¿Van a dejar la prepaga para ir al PAME? El PAME está en condiciones como para atender a, supongamos, el 10%. ¿Usted piensa que, porque obviamente lo que se está escuchando últimamente y lo que el gobierno está haciendo, digamos, off the record, es preparando una serie de medidas que anunciaría la semana que viene, como por ejemplo, una que vaya por la vía judicial justamente acusando de abuso de precios, de la suba de precios de las prepagas, y otra que sería a través del Poder Ejecutivo. ¿Esto podría ser una solución ante este problema? Depende de cómo simplemente podría ser una solución. Siempre y cuando contemple que esos 5 millones y medio de afiliados que tuvieron que pagar y los que no pudieron pagar perdieron la afiliación a la empresa, vuelvan a ser afiliados, se les reconozca el derecho a continuar y obviamente que las cuotas, el valor de las cuotas sea proporcional a los ingresos. Pero para eso lo que tiene que hacer el gobierno es volver a regular. Repetimos el dato, la inflación de marzo fue del 11%, según lo publicó el INDEC. Bajó, pero sigue siendo alta. En ese sentido, recorrimos un poco la ciudad en busca de los precios de los alimentos y de los artículos de limpieza. Yo le diría, en comienzo, en abril bajaron algunos, otros se mantuvieron y otros aumentaron. Por ejemplo, los lácteos sí aumentaron. Eso no paró de aumentar, ¿no? Todos los quesos, los yogures y eso. Eso va en aumento. Y en higiene personal bajó y otros que se mantuvieron. El papel higiénico, lo que más aumentó en noviembre, diciembre, enero, es lo que bajó. En noviembre, diciembre, fueron los aumentos dos veces por semana, que quiere decir que al mes había como un 90% de aumento. Fue terrible. ¿Ahora paró un poquito esa tendencia? Ahora paró. Ahora como puso un freno, como que aceleró todo el año pasado y a partir de marzo ya empezó a disminuir todo el porcentual que se aumentaba dos veces o tres veces por semana. Me sorprendió los primeros días de abril porque los primeros días de abril fueron compras que realmente antes no lo consumían. O sea, había un tipo de clientes donde consumían las segundas marcas porque ya no daban el bolsillo como para comprar de primeras marcas. Y como una sorpresa que todos aquellos que no se consumían se pudo consumir este mes. Por ejemplo, antes no se consumía un aceite de oliva, no se consumía una lata de durazno, no se consumía, por ejemplo, un producto que realmente no es necesario tanto, pero bueno, un palmito, una lata de atún y eso. Pero bueno, fueron implementando eso a la compra y vi que la gente compraba un poquito más. Vamos a hablar de jambal femenino porque se está jugando el periodo olímpico. Allí España derrotó a la Argentina. Estamos hablando de las guerreras españolas justamente frente a la agarra argentina. Y fue España la que ya clasificó a París con esta victoria 26-23. Estuvo a la altura. Nuestras chicas, nuestro seleccionado, han jugado verdaderamente muy bien, pero la diferencia la marcaron en el final. España va a París. Por eso festejan las guerreras españolas en un partido extremadamente equilibrado. Allí está Dadi, el querido técnico, indicando en uno de los minutos no pudo ser 26-23 el resultado final. Santa Fe, acuerdo por paritaria docente. Educadores públicos y privados aceptaron la suba salarial propuesta por el Ejecutivo Provincial. Será del 18% para marzo, tomando como base el sueldo de diciembre. Chubut, ampliaron la ficha limpia. La legislatura aprobó la norma que impide que las personas condenadas por cualquier tipo de delito penal doloso puedan ser candidatos a cargos electivos o partidarios. El gobernador Ignacio Torres festejó diciendo basta de chorros y delincuentes en la política. Golpe al narcotráfico en Misiones y Santa Fe. La Prefectura Naval Argentina secuestró más de 276 kilos de marihuana y detuvo a cuatro narcos en dichas provincias. El valor de lo decomisado supera los 630 millones de pesos. El Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación lanzó otra vez la posibilidad de inscribirse a las becas Progresar. Estos programas estimuló para que estudiantes de distintas instancias educativas puedan finalizar sus estudios. Y vamos con los detalles de lo que significa esta alícuota que pretende sumar a la responsabilidad individual y al empoderamiento de los estudiantes y obviamente lograr la graduación de cada uno de ellos. Inscripción de este año 2024 hasta el 30 de abril incluyen tres programas. El programa obligatorio para lo que es educación obligatoria, superior en el caso de terciario, personas adultas, y también trabajo. Es decir, para aquellas personas que están desempleadas y están buscando una posibilidad laboral. Se trata de 240 mil pesos por año en 12 cuotas mensuales. Y el objetivo, como lo decíamos, es apoyar a los jóvenes en la finalización de los estudios obligatorios, como así también en otras instancias educativas y en la búsqueda laboral. ¿Quiénes pueden acceder? Vamos con el detalle. Edad para el progresar obligatorio entre 16 y 24 años. Programa superior entre 17 y 24 años. Y el progresar trabajo, atención, el límite de edad es bastante amplio, es de 40 años si es que la persona no tiene un trabajo formal registrado. Estos son los datos más importantes, pero hay más. ¿Por qué? En los ingresos del grupo familiar no deben superar tres veces el salario mínimo, vital y móvil. Es un dato que se encargan de constatar desde el programa. La asistencia tiene que ser regular, es decir, el estudiante debe dar una constancia de estar realmente tomando las clases. Y el registro negativo de presencialidad podría significar la suspensión de la beca. Vamos con los últimos detalles. Esto cierra el 30 de abril, lo habíamos anticipado, así que el tiempo corre. Progresar trabajo es hasta el 30 de noviembre y ustedes ya saben, lo buscan en internet en la página argentina.gov.ar justamente en Educación Progresar o directamente Becas Progresar en Google y ya surge toda la posibilidad de poder inscribirse. Nos vamos con una síntesis de noticias internacionales. Asesinato de un opositor a Maduro. Chile afirma que el crimen del militar disidente venezolano fue político y planificado desde Caracas. El exteniente Ojeda fue secuestrado en Santiago el 21 de febrero y su cadáver fue hallado 10 días después dentro de una valija enterrado bajo cemento. Tragedia en aguas italianas. La Guardia Costera rescató a 23 personas y recuperó los cadáveres de otras 12 al naufragar una embarcación que transportaba migrantes africanos. El colapso del bote se produjo durante una tormenta cerca de la isla de Lampedusa. Masiva evacuación en Rusia. Las autoridades de la ciudad de Orenburg pidieron a los residentes que se retiren inmediatamente de sus viviendas debido al rápido aumento de las aguas luego que varios ríos desbordaran por un diluvio de nieve derretida. Noruega anunció que se acoplará a España y reconocerá el Estado de Palestina. Este anuncio del presidente Noruega lleva después de unos días después de que el presidente español Pedro Sánchez anunciara que España va a reconocer al Estado de Palestina. Así lo hicieron también los mandatarios de Malta, Eslovenia e Irlanda entre otros países que el presidente español espera conversar en estos próximos días porque lo que quieren hacer es un anuncio en conjunto. Compartimos lo que dijeron los mandatarios de Noruega y de España al respecto. Estamos diciendo de una manera muy clara que estamos listos para reconocer al Estado de Palestina lo pronto que es posible. Todos hemos concluido que solo las soluciones de dos estados pueden traer una solución a este conflicto. La comunidad internacional ha defendido esto durante muchos años. Es el momento de mover de palabras a los actos. La reconocimiento del Estado de Palestina y la reconocimiento entre Israel y Palestina son, en mi opinión, elementos clínicos para la implementación de la solución de dos estados. La gravedad de la situación demanda bold acciones de la comunidad internacional. No podemos affordar más violencia y más matos de inocentes de los ciudadanos. Noruega está listo para hacer una decisión de reconocer un estado palestiniano. Es decidido en el momento y el contexto en la coordinación con los países iguales. No hemos establecido una terapeuta y por eso reconozco la iniciativa de la Presidente Sánchez para consultar entre los países iguales para fortalecer la coordinación. Y nos vamos intensificar esa coordinación en las semanas. La decisión de Noruega llegó unas horas después de que el Consejo de Seguridad va a seguir conversando la posibilidad de que Palestina ingrese como miembro pleno a la ONU. Esta decisión de los mandatarios se da en el contexto de la guerra en la Franja de Gaza donde se cumplieron ya seis meses y desde Gaza denuncian el asesinato de más de 32.000 palestinos mientras que los ataques continúan porque además pedían un cese al fuego que hasta el momento no se dio y un Israel que aún piden que liberen a los 130 israelíes que al día de hoy continúan secuestrados en la Franja de Gaza. Investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes avanzan con la concreción de Utkit para diagnosticar el dengue. Con ello estuvimos. Argentina atraviesa un brote histórico de dengue. Desde la Universidad de Quilmes presentaron un kit para diagnosticar la enfermedad. Es un kit para la detección molecular del patógeno y permite la detección de los cuatro serotipos en una sola reacción y lo que diferencia a los que capaz uno más conoce cuando va a alguna clínica a hacerse el kit hacerse el diagnóstico es que este kit detecta el ADN del agente infeccioso. En general se detecta o los anticuerpos o las proteínas que son los famosos kits serológicos que son los que son llamados rápidos. En este sentido este kit es basado en la tecnología molecular que detecta el genoma del agente infeccioso y eso lo hace más sensible y más específico. Este tipo de avances logrados desde esta universidad pública se pueden encuadrar en lo que se denomina soberanía sanitaria. En este momento por lo que uno va escuchando hay falta de insumos para hacer la detección porque la mayoría de este tipo de productos son importados. Entonces bueno con la premura de poder diagnosticar en este momento en medio del brote y que uno tiene demoras en la importación de pronto hay faltante. Entonces este tipo de desarrollos nacionales permiten uno tener soberanía en el sentido de que cuando tiene un problema bueno tengo los insumos para hacer las cosas. Entonces poder contar con desarrollo nacional y que pueda ser comercializado por una empresa nacional bueno me parece que es importante. La experiencia reciente de COVID-19 demostró la importancia de la ciencia nacional y la interrelación con los privados. Tenemos convenios y apostamos a la investigación y al desarrollo en conjunto con la parte privada y con la parte estatal. Por eso cuando esta articulación fluida que tenemos con la Universidad Nacional de Quilmes nos permite interactuar y que todos todos los avances en tecnología en investigación básica que surjan son trasladados a la empresa a la parte privada y nosotros podemos comercializar las innovaciones y dar respuesta como nos pasó en otro momento en otro contexto del país a dar respuesta inmediata a las necesidades de la sociedad. En pandemia hubo un consorcio de dos universidades públicas por eso recalco tanto la necesidad de que el Estado financie y apoye a la investigación básica porque desde ahí es donde surgen las grandes innovaciones y también fuimos ese consorcio estaba integrado por dos empresas una de las cuales fuimos nosotros y en línea a tantos años de investigación. Estudiante venció a Boca 1 a 0 el partido pendiente de la fecha 11 cuando se lesionó recuerdan Altamirano el futbolista pincha rata bueno señores de esta forma Boca queda afuera y venía jugando muy bien y buenos resultados porque queda en el quinto puesto cierto que tiene 22 unidades está a un punto y en la última fecha en la 14 juega con Godoy Cruz que tiene 29 y ya está clasificado entonces tiene una buena ventaja pero miren pobre chiquito pelota mojada cabezazo de Javi Correa que es un crack porque se adelanta es vivo al primer palo y después ya en el final jugadísimo Boca dobla amonestación para Blanco se queda con un hombre menos lo importante para el pincha es que se acomodó en el segundo lugar allí está con 24 puntos expectante para clasificar en la copa de la liga la muerte del hermano del cineasta Mariano Conn a muy pocos días del comienzo del juicio por esta muerte se estrenó justamente este documental Alejandro fue víctima de un crimen impune en Argentina y es por eso que quiero dedicarle el premio a mi hermano Ale muchas gracias lo reciben en el hospital italiano yo iba en la ambulancia de terapia intensiva móvil acompañando a mi hermano y cuando lo reciben en el hospital italiano a los 10 minutos me llama el jefe de guardia y me dice mira vos sabías que tu hermano está muy grave que tiene líquido en el cerebro que eso es igual a una muerte cerebral digo no el 27 de julio de 2015 Alejandro iba a jugar a la pelota no sufrió un accidente de tránsito no lo atacaron en la vía pública ni nada parecido pero murió en un hospital pocas horas después lo que encontramos acá son una serie de lesiones inexplicables médicas salvajes tu hermano tiene quebradura de médula la columna rota en dos pedazos tiene un golpe en la cabeza con quebradura de cráneo tiene la clavícula rota y tiene una tracheotomía mal hecha así que nosotros por el estado en el que recibimos a tu hermano estamos obligados a hacer una denuncia penal contra el hospital de San Isidro buen día ¿cómo se siente señor Alejandro? acá están los hermanos con Alejandro nació el 23 de mayo de 1980 y Mariano el 1 de diciembre de 1975 me di cuenta que había que contar esta historia toda junta y que el formato documental me permitía digamos salir de la tele que me estaba como quedando chico para contar esta historia de ir a jugar a la pelota con sus amigos a quedar sepultado junto a sus abuelos en el cementerio británico todo en 48 horas el objetivo era que la historia se conozca que es una historia como dije compleja y que era difícil de contar pero además el objetivo era que la historia se conozca y que tenga un correlato digamos desde el punto de vista judicial en el lapso de cuatro horas mi hermano de estar vivo sano está atendido en la cama de una terapia intensiva peleando por su vida En una iniciativa solidaria la Fundación Equidad entregó más de 150 computadoras recicladas al Hospital de Clínicas Fundación Equidad hace ya unos cuantos meses que llegamos acá al hospital con las primeras compus la necesidad es infinita desde la carga de recetas de que cada médico tenga en su consultorio una computadora y pueda seguir desde ahí y conectar en red y seguir la historia clínica agilizar bueno hoy todo el sistema de salud se está digitalizando y es fundamental no tener papel y poder tener conectado y seguir a un paso Mediante un convenio la Fundación se comprometió a terminar de informatizar el hospital antes de fin de año con 350 equipos más Siempre donamos a través de instituciones para asegurarnos el uso que le van a dar al equipo y bueno hoy tanto hospitales como escuelas como todo lo que tenga que ver con una salida laboral con distintas ONGs que también trabajan en eso es una necesidad fundamental además el hospital escuela convocará a la comunidad a llevar donaciones de desechos informáticos a su nuevo punto equidad para que la ONG los retire y procese terminas involucrado en ver todo lo que se necesita así que bueno de esa manera vamos llegando a muchísimos lugares divinos y viendo lo que esto genera y las posibilidades que da como te contaba hace un ratito por ahí comunidades rurales en el Chaco o en Jujuy no solo acá en Capital que acá es como la donde se concentra la mayor necesidad tanto en escuelas como hospitales pero también donamos muchísimo al interior Siempre fue importante tener un uso racional y consciente de la energía eléctrica del gas y de todos los servicios del agua también de los recursos que tenemos a nuestro alrededor pero esta vez también interesa hacer un uso responsable para evitar las subas que estamos teniendo justamente en todas las tarifas ¿Qué hacemos Lucre? ¿Hay consejos para intentar gastar un poquito menos en la electricidad? Bueno Magui en los programas anteriores venimos hablando de que se vienen aumentos en las tarifas de la electricidad producto de que este año el gobierno plantea un recorte de 0,7 del producto bruto interno para los subsidios económicos en el AMBA producto del cuadro tarifario que aprobó la Secretaría de Energía se hablan de aumentos de entre un 110 y un 175% pero no todo está perdido hay manera de optimizar el consumo y que eso se refleje en el precio de tu boleta si querés vemos hoy te traigo cinco consejos el primero resulta bastante obvio pero es apagar las luces muchas personas pese al alto costo que va a tener la electricidad aún no están acostumbrados a hacerlo y también los aparatos de calefacción ok el segundo consejo es apuntado a la compra muchas veces tendemos a comprar lámparas comunes porque tienen un precio menor pero esto después incrementa el precio que llega en la boleta bueno se recomienda luces LED si no podés comprar para toda tu casa luces LED bueno usalas en la cocina en los lugares que más frecuencia tenés luces de bajo consumo además y también hay un consejo de limpieza en este punto hay que limpiar los focos cuando el foco está sucio pierde el 50% de la luminosidad bien esto hay mucha gente que no lo tenía en cuenta yo por ejemplo no lo sabía si crees que ya se agotó y en realidad hay que pasar un rapito bien la tercera es desenchufar los aparatos no necesarios muchas veces apagamos y creemos que con esto basta pero no es así y ahí se está produciendo un consumo vampiro que es suma exacto microondas televisor bien el cuarto es verificar la etiqueta de eficiencia eléctrica esto va por ejemplo se te acaba de romper el lavarropas la heladera una plancha bueno cuando vayas a comprar mirá la etiqueta que está detrás y tiene que tener la letra A o el color verde es muy probable que los artefactos que no tengan esta etiqueta con este rótulo que tengan uno de rojo o con la letra G sean más baratos y que los tiendas a comprar pero después cuando vayas a consumir y te llegue la boleta el precio va a ser más caro bien un buen dato y por último está apuntado a el lavado de la ropa se recomienda juntar y hacer una carga pesada pese a que eso puede tener implicancia sobre el electrodoméstico y la carga tiene que ser el programa de la carga tiene que ser económico y con agua fría esto va a ayudar a reducir en un 80% el consumo de la electricidad bien tomo los consejos y agregamos que no solo es por una cuestión de ahorrar en la electricidad sino también son usos racionales que tienen que ver incluso con la ecología así es el tema del lavarropa el agua exactamente gracias Lucre nos vamos a una síntesis de noticias internacionales choque de un camión en Texas un hombre embistió intencionalmente un vehículo robado contra una oficina de seguridad pública a unos 120 kilómetros al oeste de Houston varias personas resultaron heridas marcha para pedir la libertad de Jorge Glass un tribunal de Ecuador declaró ilegal y arbitraria la detención del ex vicepresidente ocurrida en la embajada de México sin embargo decidió que se mantenga en prisión por las condenas pendientes hoy simpatizantes de Jorge Glass pidieron su libertad frente a la Corte Nacional de Justicia de Quito murió Roberto Cavalli a los 83 años el diseñador de moda italiano falleció luego de sufrir una larga enfermedad inició su carrera en 1970 y tuvo un gran impacto en las pasarelas más prestigiosas del mundo Cavalli vendió la marca en 2015 cuando se retiró a la vida privada y si ya están acá porque después esta tremenda espera Megadeth acá en Argentina se presenta el 13, 14 y 16 de abril en el Movistar Arena van a estar en esta gira en este marco de la gira Crash the World con todo ese trash metal presentando todo ese poder único que tienen en el escenario recordemos que ellos vienen de Europa de Canadá de Estados Unidos y ahora se van a presentar por Latinoamérica están en Chile van a pasar por Uruguay por Perú por Colombia obviamente acá en Argentina que ya están acá en Brasil tienen diferentes destinos recordemos que ellos iban a tener una gira iban a visitar nuestro país allá en el 2019 pero no pudieron hacerlo porque el cantante tuvo un problema de salud tuvo cáncer de garganta digamos entonces bueno no pudieron claramente hacerse presente en nuestro país pero bueno ahora sí es real y está pasando Megadeth está en el Movistar Arena y se presenta el 13, 14 y 16 de abril y cambio porque el indio Solari anunció en sus redes sociales que se presenta con su banda con los fundamentalistas del aire acondicionado el 8 de junio en el Estadio Único de La Plata así es recordemos que ellos tiempo atrás se iban a presentar en el Estadio Único pero hubo unos entredichos entre el productor y el municipio entonces bueno no pudieron llevarlo a cabo lo cierto es que ahora ya tenemos la fecha es el 8 de junio y este miércoles vas a poder estar comprando las entradas a través obviamente de la página web hay precios accesibles la realidad es que es así el indio Solari nos tiene acostumbrados a eso así que bueno ahí está toda la gente los fanáticos del indio los fanáticos obviamente de los redondos me imagino yo quiero hacer quiero hacer una apuesta al menos entre todos los que estamos acá para ver en qué tiempo récord se agotan las entradas este miércoles atenti 8 de junio entonces en el Estadio Único de La Plata el indio Solari con su anda y se juntaron la franela con los tequis el rock alternativo y el folclore y los instrumentos del norte el hermoso norte que tenemos en este país para hacer cumbia grupera este nuevo tema y nuevo videoclip que obviamente fue grabado en el norte en Jujuy de donde son oriundos los tequis los tequis bueno significa chicos en quechua bueno ahí estamos disfrutando un poco de este videoclip una fusión realmente una fusión entre el rock y el folclore hermosa hermosa combinación y claramente el piti el cantante de La Franela dijo que eso era como una deuda pendiente entre ellos de poder trabajar juntos esto es como tener un abrazo no solamente entre los tequis y La Franela sino que es un abrazo de trabajo es un abrazo de música y un abrazo para toda la gente que lo sigue ahí podemos disfrutar entonces de este hermoso videoclip y esta fusión de géneros musicales y La Conga sigue, sigue sigue estrenando y estrenó un nuevo tema y nuevo videoclip llamado Te cansaste de mí porque si tenemos toda la cumbia de Córdoba cambiamos de provincia de Jujuy y nos vinimos a Córdoba para escucharlos ahí este videoclip fue grabado en las playas de Miami y quien canta es Nelson Aguirre el que se carga vamos a decir esta canción ahí al mando para traer todo el cuarteto de Córdoba y el disfrute obviamente entre toda la gente que vale aclarar que se van a presentar en el Movistar Arena tienen cuatro fechas que ya están todas agotadas así que pena por aquellos que no pudieron conseguir sus tickets pero bueno ellos lo van a poder disfrutar y después en junio se van por Europa así que La Conga sigue trayendo todo este cuarteto no solamente acá en la Argentina sino que también para todo el mundo cuarteto para todos no me importa tomar levantarme al mediodía de otra noche más usted cansase de mí yo me cansé de pelear quizás lo mejor entonces es no vernos más solo me importa salir solo me importa tomar levantarme al mediodía de otra noche más quizás lo mejor entonces es no vernos más vamos a reiterar la información es el dato del día la inflación de marzo fue del 11% hablamos del índice de los precios para el consumidor lleva acumulado en lo que va del año el 51,6% por su parte en la comparación interanual el incremento alcanzó el 287,9% reiteramos la inflación de marzo fue del 11% el dato suministrado por el INDEC esta tarde bueno hablando de números hablando de precios estamos recorriendo diferentes comercios uno de ellos son los kioscos importante porque de allí compramos muchas cosas por día vamos los precios vienen en el aumento permanente cuando arrancó el nuevo gobierno hubo un aumento fuerte y por ejemplo la semana pasada aumentaron 50% la principal marca de chocolates o sea lo que vemos con los precios es que no para no se frena siguen y preocupa porque suben los precios y nosotros tenemos menos ventas ¿qué ocurre con los clientes habituales? los clientes van perdiendo poder adquisitivo lo vemos que los vamos perdiendo de a poquito ¿qué se comenta en el rubro? las personas los colegas tuyos del mismo rubro la misma actividad ¿cómo se manejan? mira el tema del rubro tenemos tres preocupaciones ahora uno es el tema de la inflación suben los precios el otro es el tema de las boletas esta semana están llegando boletas de cuatro veces más los valores que veníamos pagando de luz estamos hablando de los servicios claro ¿qué se paga aquí? ¿luz y qué más? se paga luz agua los que tienen gas algunos kioscos la electricidad tienen bastante porque tienen heladiritas enchufadas claro luces prendidas de las marquesinas que dan a las vidrieras sí sobre todo las heladeras es lo que gasta bastante y eso el tema del aumento de la luz va a ir seguramente a precio con las gaseosas con los helados con los productos frescos los almacenes la verdad que estamos preocupados con eso y la otra preocupación grande es el tema de los alquileres se están yendo mucho las renovaciones son promedio un tres o cuatro veces a veces lo que veníamos pagando hace un año atrás ¿se puede pagar eso? la verdad que está difícil hay que pagarlo porque es el precio que está ese estado te va pero por ejemplo yo estoy la entrada de la venta del comercio ¿equipara a esa salida a ese gasto fijo? no nosotros nos vendemos cuatro veces la caja de hace un año no se equipara entonces y entonces acá aguantar achicarse gastar menos ver que es lo que corregís en tu gasto diario pero estamos todos achicándonos la reanimación cardiopulmonar salva vidas y es por eso que cada vez se multiplican más los cursos que enseñan a hacer esta práctica ¿qué es lo que hay que saber en esta nota? la reanimación cardiopulmonar es las maniobras que realizamos ante un paciente que sufre una muerte súbita nosotros en la Argentina tenemos aproximadamente 70.000 personas que sufren de muerte súbita ahora ¿es preferible practicar una RCP mal a no hacerla? hay un concepto que dice la peor RCP es la que no se hace ahora dentro de eso sí hay una serie de caminos una serie de eslabones llamamos nosotros llamamos una cadena de supervivencia que es muy notable dentro de esa cadena de supervivencia hay seis eslabones los dos últimos solamente corresponden a personas idóneas o sea el que está en la ambulancia el que está en el hospital los otros cuatro corresponden a la primer persona que tomó contacto que llamamos que es el primer correspondiente es la primer persona que toma contacto que verifica el estado la gravedad manda a llamar al servicio de ambulancia o el servicio de emergencia y si tiene conocimientos inicia la reanimación cardiopulmonar ¿cualquier persona puede hacer RCP? absolutamente todos podemos hacer se trata de cursos cortos cursos que duran uno o dos días muchos de ellos son gratuitos y es de vital importancia ¿dónde podemos aprender a hacer reanimación cardiopulmonar? uy se aprende en varias sociedades en la Cruz Roja hay un montón de sociedades que nos nos brindan cursos de RCP muy muy válidos incluso con muñecos que nos permiten hacer una simulación perfecta ¿se salva vidas? absolutamente absolutamente consideremos que por minuto que nosotros no realizamos una reanimación cardiopulmonar disminuimos el 10% de la posibilidad de sobrevida de esa persona así que es fundamental aprender RCP y realizarla bueno un minuto para las 21 a 30 nos vamos pero sin antes el pronóstico a ver lluvia sábado 18 la mínima 20 la máxima bueno el domingo casi una fotocopia del sábado es 18 de mínima 22 la máxima también con lluvia y aparentemente el lunes vamos a tener algo similar porque 20 será la máxima la mínima 23 la máxima pero algunos rayos en el cielo algo cubierto el martes baja la mínima 17 grados ya sin lluvia con algo de sol muchas nubes 22 grados está prevista la máxima para el martes hasta aquí toda la información de la semana lo que había que saber claro que sí que la pasen muy bien hasta luego la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.